Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete al canal! 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 Revién caro una bella 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 Revién cari Revién caro una bella 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 Revién cari Revién caro una bella 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 caro una bella Revién caro una bella Revién caro una bella 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 caro una Hecho a Ivana casi me da un headshot papá, me da un headshot de embuste. Yo me llevé a Shimon Payne rápido. Yo me llevé a Ivana. Hecho es que yo amo a Yaddy. Lo que es Yaddy a Yaddy. Voy a ponerle algo a la MP. A la MP. La puerta mía no está cerrada. Te voy a ayudar. Seguirá el área, mantén las bombas protegidas. Ok, yo voy a... Yo voy a hacer esta misma estrategia aquí. Echo. ¿Quién es Echo? Me, me, me. Hay un C4, cuidado, cuidado. No, 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 que lo voy a proteger. No, 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 no... No, 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 no... Hay que la Dale, 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 tranquilo Estoy para arriba Yo estoy arriba Ande, ande, ande Está bien, está bien, está bien Iban a muerte, iban a muerte No te pusieron un cedad Ah, me mataron, me mataron, me mataron Este, no más, no más, no más, en puerta, puerta, puerta Ya, bro Ya, bro Ya no me mataron, arriba no te hablo de dos veces Yo voy por acá Yo me, yo me voy, yo me voy con, 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 con eso, con Ivana No, yo me voy con, yo me voy con, me voy con, hace tiempo que yo no me voy con, no Loco, hace, hace tiempo, hace tiempo que yo no uso, no Yo creo que están arriba o abajo, 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 abajo No, mozzy, mozzy, mozzy Hay una clasha, hay una clasha, hay un jugger No me dispararon el drone Ahora, ahora, ahora me dispararon el drone ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah, por qué está! Sí, sí, sí Yo voy a entrar por arriba Yo voy a entrar por arriba No, 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 no Voy a entrar por arriba ¡Estoy hispino! ¡Estoy subiendo! Voy, dog Ah, maldita Clash Clash, 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 Clash Tengo una Clash, conmigo, 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 conmigo Muerto, estoy muerto La Clash me mató, no sé cómo Loco, ¿cómo me mató la Clash? Si yo no estaba low Ah Ah Diablo Loco, Clash, porque tienen cosas a la Clash Ah, a lo mejor no son, no son, no son, no son tan difícil Ah, sí Diablo, loco, qué embuste Luego se lucieron Yo voy a ir, yo, yo voy a ir a la Jane por si, yo voy a ir a la Jane por si, por si acaso, porque si hay una Clash otra vez Yo le doy a Brimana, Brimana, le doy a Jimana con to Diablo Diablo You need to use your drone to locate a bomb Tanto que roncan La calle pero ninguno se montan Se montan Yo creo que tan abajo Tan abajo Tan abajo Cheddar 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué Clash, hermano mío? ¿Qué pasa? 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 Hay un plan no me saldo. ¿Qué pasa? carnех ¿Qué es ese? ¿Qué guapas es esa? Yo por la boca, yo por la boca Ok Que más duro soy yo ¿Qué? Voy, me he retojo en vital y... Y te una Yo por la boca, yo por la boca Sí, voy, voy, voy Este, te estás uniendo ¿Se te ha ocurrido el juego? Ok Voy Ok, te una, loco Mira, mala mía, mala mía si me estoy mutando Es que, es que hay un revolúo aquí Ok No, no, me voy a tardar, o sea, voy a seguir jugando Pero me voy a mutar porque, o sea, están hablando Están hablando acá No, o sea, que están entrando a mi cuarto y saliendo Ok, quieres ir para el submarino O te quieres quedar afuera Vamos a ir ¿Quieres ir para el submarino o te quieres quedar afuera? Lo que sea Ok, vamos para allá ¿Qué ha pasado, Nena? ¿Qué ha pasado, Nena? ¿Qué ha pasado, Nena? ¿Qué tú quieres? ¿Qué ha pasado, Nena? ¿Qué ha pasado, Nena? ¡Suscríbete! 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 ¡Ver a nivel de noir! Gracias por ver el video.